Este es un ecógrafo de una alta resolución, eso quiere decir que los radiólogos van a poder evidenciar lesiones que en otros ecógrafos que existían anteriormente en el hospital no se podían ver, lesiones mucho más profundas y eso pues le da la posibilidad a que mejor el diagnóstico en el paciente rápidamente se le pueda hacer, el diagnóstico rápidamente se le pueda hacer el tratamiento pero además que los estudiantes, los residentes tengan la oportunidad de tener un ecógrafo como este que les pueda dar la formación de recurso humano que se necesita para ser un excelente médico.